Oh yeah, YMZ el Poderoso, YMZ Records, mi compañía, oh yeah Baby si me muero mañana, yo quiero que sepas que Baby si me muero mañana, quiero que tu sepas que Yo te amé, yo te amé, yo te amé Baby te amé, yo te amé, yo te amé Como un loco baby yo a ti te amé, yo te amé, yo te amé Como un loco baby yo a ti te amé Y yo siempre te amo aunque tu digas que no Si mi alma se desprende, contigo esta mi corazón Tu sabes que yo soy tuyo por una eternidad No te hagas la pendeja, tu no eres estupida Y que amores como el tren no se pueden encontrar Son historias de un poeta, salen en película Es que si me muero mañana, yo quiero que sepas que Yo te amé, yo te amé, yo te amé, yo te amé, baby te amé Yo te amé, baby te amé, yo te amé, yo te amé Como un loco baby yo a ti te amé Con respecto a mi mamá que llore si quiere llorar Pero mami tú llorando no voy a resucitar Piensa en los momentos buenos que son nunca morirán Tú sabes yo soy tu hijo por una eternidad Yo soy tu hijo nada más Algún día nos vamos a encontrar Te espero en el más allá Hijos y hermanos ya no sufran Papá está en un mejor lugar Hermanos me tocaba descansar No quiero luto pero oren por mí Para que la luz yo pueda seguir Cuidar desde el cielo de mi bebé Mi única reina y ella lo sabe Cuando me necesite aquí estaré Mira pa'l cielo mi amor cuéntame De tus problemas yo te escucharé Cuando me necesites mami háblame Y es que si me muero mañana Yo quiero que sepan que Mi corazón no cubo rencón No hubo traición morí como un varón Amigos que se alejaron nunca fueron real Te buscan por su beneficio si no hay que hablar En la vida que viví me tuve que acostumbrar Amigos no sean astutos no se dejen engañar Que en la calle hay tiburones que te quieren cenar Solo confía en tu sangre Es la única real Yeah 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 Y así me despido de ustedes Recuerdenme de la mejor manera Dímelo bit, man, bit Real, papi Siempre somos real Y así me despido de mi amor No, te olvides de la vida Y así me despido de mi amor